Hola amigos, soy Jorge de Ferroval y esto es una video respuesta. Espero que con esta video respuesta te sirva de ayuda. Me pregunta, asunto sobre la cafetera Percomash Black Petromatch. Hola, quisiera saber si esta cafetera tetera se puede poner al fuego de leña directamente, como en un hornillo de leña. Un saludo. Estamos hablando de la cafetera tetera Percomash, la black está disponible en dos colores, en black y en blanco. Tengo aquí un video, ya que como esa es alemana, donde la puedes ver perfectamente, puedes verla como está ahí directamente encima del fuego. Se admite en diferentes tipos, como tú dices, del fuego. Habrá que tener siempre muchísimo cuidado a la hora de coger la alimentaria fría de que tendrías que llevar a un guante o algo del calentor que tiene. Aquí tengo otra fotografía del fabricante, esto es el rocket, que también lo vendemos, es un hornillo de leña, en donde aquí no estaba en funcionamiento, pero que también se puede usar perfectamente. Y aquí otro que sería otro tipo de hornillo, donde lo puedes ver aquí ahora mismo en funcionamiento. Hola amigos, ahora siempre me confundo de cámara. Nada, espero que esta vídeo respuesta te haya servido de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis un me gusta y lo compartís en vuestras redes sociales. Un saludo.